Un hombre de unos 30 años de edad ha resultado herido de carácter grave tras haber sido atropellado en el madrileño barrio de Carabanchel durante la madrugada de este lunes por un vehículo que después se ha dado la fuga. Los equipos del SAMUR Protección Civil se han desplazado hasta el lugar del accidente donde han tratado a la víctima que se encontraba con un nivel de conciencia bajo. El herido, que ha sufrido varios traumatismos de carácter grave, entre ellos un traumatismo cráneo encefálico, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. El atropello ha tenido lugar en la confluencia entre la calle General Ricardos y Algorta cuando el varón cruzaba la calzada por una zona sin paso para peatones. El turismo involucrado en el accidente se ha dado a la fuga, pero ha sido después localizado en el mismo barrio, en una zona alejada del lugar del atropello por los agentes de la Policía Nacional que han detenido a su conductor.